Vale, pues bueno, por ir ya a la batalla de las Ardenas, bien, este es un episodio un poco, pues bueno, que no sé, hay mucha gente que duda, hay mucho debate sobre por qué, qué sentido tenía atacar a las Ardenas, que ya era imposible, obviamente, Guderian decía que lo que había que hacer era reforzar el frente oriental en previsión a un ataque descomunal, que se iba a producir por parte del ejército rojo, y luego también había gente dentro del alto mando alemán que decía que no, que era imposible, que los rusos después de Bagration ya no iban a lanzar ningún ataque, porque era una locura lo que estaba diciendo Guderian, finalmente ese ataque se produjo, y en cualquier caso se lanzaron allí, pues bueno, todo lo mejor ya, esos dos cuerpos de ejército Panzer, como has comentado, lo mejor que le quedaba... No, dos ejércitos Panzer, el quinto Panzer y el sexto ejército Panzer SS, respecto al planteamiento de la batalla, mira, de hecho, evidentemente, como muchos generales sabían que la guerra estaba perdida, que bueno, por lo menos frenamos a los rusos y avanzan estos señores occidentales, y cuanto más territorio ocupen los occidentales, pues mejor para nosotros, porque así lo ocupan ellos, ¿no? Pero lanzar el mismo ataque, es decir, al quinto ejército Panzer, y al sexto ejército Panzer, en ese momento, en esas fechas, contra el ejército rojo, habría sido un ridículo espantoso. Bueno, me refiero, eran dos formaciones poderosas, pero desde luego, no más poderosas que las que habían atacado en Kurs, ¿eh? La ofensiva de Kurs es el punto álgido del poder militar alemán lanzado al ataque. Si comparamos datos, los días del combate de Kurs, la artillería alemana hizo más fuego que el día de que empezó la operación Barbarroja en todo el frente, ¿de acuerdo? Y solamente estamos hablando de Kurs, y además de dos sectores de penetración relativamente estrechos. Es decir, los alemanes ya han hecho un esfuerzo, el más descomunal esfuerzo militar de su historia, lo han hecho en Kurs, y lo que han conseguido es arañar, estrellarse contra los soviéticos. Es decir, tú lanzas en ese momento al quinto Panzer y al sexto ejército Panzer SS contra los soviéticos, y te peguen una paliza que te doblan, ni más ni menos. En cambio, esas mismas fuerzas, lanzadas contra los soviéticos, aún pueden obtener algún resultado de valor estratégico. Es bastante ingenuo pensar que van a ganar, eso sí que es cierto. Pero aún pueden obtener algún resultado de valor estratégico, mientras que esas fuerzas lanzadas contra los soviéticos no hubieran hecho nada. Nada, exactamente. Por eso, bueno, sí, ya te digo, hay una mentalidad, una de las mentalidades que está en este momento en el mando alemán es, bueno, sí, vamos a dejarles avanzar a estos tíos, a ver si llegan por favor y llegan a Berlín, ellos los primeros, o a ver si llegan hasta Loder, los norteamericanos, los primeros, ¿no? Pero, y por tanto vamos a ampliar todo el frente del este. Pero desde el punto de vista estratégico es cierto que esas fuerzas podían quizás haber obtenido alguna victoria, algún factor significativo lanzadas en el oeste, y en el este no hubieran hecho absolutamente nada. Hoy además sabemos, claro, es que esto es muy fácil de hablar, cuando uno es historiador. Hoy además sabemos que la idea esta de que dejar avanzar a los occidentales también era una ingenuidad por parte de estos alemanes, ya que las zonas de ocupación estaban decididas de antemano, es decir, a cada uno le iban a repartir un lote, el lote que les tocara fuera quien fuera el que llegara antes, ¿no? Las zonas que iban de ocupación soviéticas ya estaban definidas, las zonas de ocupación americanas ya estaban definidas, ¿no? Te recuerdo que los norteamericanos son los que entran en Praga, pero Praga se van a entregar a los soviéticos, porque está pactado que eso va a ser para los soviéticos, ¿no? Entonces... Pero una pregunta, bueno, es que a ver, yo no me refería, yo me refería a lo que decía Uderian, que Uderian no decía de lanzar esas divisiones al ataque contra el ejército rojo, sino simplemente utilizarlas a modo defensivo en previsión de eso. Según tu opinión, tampoco hubiera servido para nada. Hubieran conseguido, sí, pero quizás no me expresó alguien. Uderian, tiene razón, empleas esa potencia en combate defensivo y frenas al ejército rojo más tiempo y lo retrasas más en su avance y, por tanto, ocupa menos territorio. Me refería a que Uderian y otros muchos militares pensaban que si frenaban al ejército soviético y el ejército soviético ocupaba poco territorio alemán, oye, pues mira, eso que tenemos. Pero es que no, es que aunque hubieran frenado a los soviéticos, la zona que iban a ocupar ya estaba pactada y si hubieran llegado los almanes, perdón, los norteamericanos a Berlín, se habrían retirado y se lo hubieran entregado a los rusos porque eso estaba pactado de antemano. No es decir, yo llevo hasta aquí y me quedo con esto. No, 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 es que estaba pactado de antemano lo que iba a ocupar cada uno. Bueno, porque si observas, claro, cuando está después de la bolsa del rus, ya finalmente se produce la cabalgata aquella de los norteamericanos y dicen, anda la munda, y por qué no se van hacia Berlín y se van hacia Baviera, hacia Múnich. Bueno, porque es lo que han dicho que hay que repartirse. Tú te quedas en Berlín y yo me he quedado en esto. Entonces no es, en el sentido como decirte que sí, habrían retrasado el avance soviético, los soviéticos habrían ocupado menos territorio, pero al final los soviéticos habrían recibido tanto territorio como el que recibieron. Porque eso estaba pactado de antemano. Gracias por ver.